Nick Carter Hoy no es un burimiento cualquiera Y es el concierto de Nick Carter De base en su Instagram de iglesia Después de 7 años aquí en Colombia Cuarentón y todo pero sigue siendo un papacito Wow A través de los años Nick ha sido una parte fundamental Sus letras, sus canciones, su vivencia y su ejemplo de esposo, de hijo y de hermano ¡Gracias! 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 Lo que fue el crush de muchas Pues yo tendría, no sé, 12, 13 años Que la colección de revistas que tenía Era una cantidad genial que tenía Gracias por este momento ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Estuvimos en el concierto de Nick Carter, sí señores, qué emoción, dentro de las cosas súper positivas es que él siempre es un concierto tan ameno, tan cercano y cantando pues no solamente las canciones de su nuevo álbum, de su trayectoria, sino los hits de Backstreet Boys. Y es muy lindo porque después de tantos años él sigue con su esencia, con la empatía hacia sus fans, es tanto amor, tanto cariño que tú te disfrutas del concierto. Muchísimas gracias a VK Entertainment que hizo posible que yo estuviera acá, que pudiera estar tan cerca del artista, salimos súper contentos. La pasamos increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!